¿Qué es la Lali? Los hechos de público conocimiento. Quería dejar por acá unas palabras que escribí para nuestro presidente, para usted, señor presidente Javier Milei. Las escribí con muchísimo respeto y con ganas de construir algo positivo, como siempre suele ser mi forma. Le quiero agradecer a todos su cariño, su respeto, todo el amor que me hicieron llegar hoy. Que estén muy bien. Te cuento una cosa. Yo hoy propuse en la Cámara, hablando a Cámara, le propuse a Lali Espósito venir al programa y decir lo que tenga ganas de decir. Muy bien. Nos contestó su madre, que nos estaba viendo, que es su representante, y nos dijo que Lali Espósito quería dar por terminado el tema. Me parece espectacular. Y yo creo que da por terminado el tema de esta manera con esta carta. No creo en el camino sea la falta de respeto y la descalificación sin sentido. No deseo a todos lo mejor. Siempre. Bien. Muy bien. A mí me encantó. Muy buena. Muy buena. Hola Luis, ¿cómo te va? Te sumo. Hola. Aplauso de pie para Lali. Me parece muy bien. Suscribo. De quien soy fan, aplauso de pie. Presidente, la verdad que corresponde humildemente. Yo no soy fan de... pero la respeto, qué sé yo. El problema es el que paga. Claramente. El que paga. Digo, el problema del déficit, del afán o de la inflación no es Lali Espósito. Por eso ayer vi la gran nota que hicieron ustedes, que me parece que contaron el tono emocional que tiene Javier Milei, más que lo técnico que dijo un montón de cosas, ¿no? Yo digo, a asimetría, el presidente ya no habla como Javier Milei, es el presidente de la nación. Es una dama, es una mujer, por lo cual me parece que pifió y puede pedir disculpas. Si yo fuera el presidente, que no lo voy a hacer nunca por el bien de la patria, yo le pediría disculpas a Lali. Les mando un repetoso saludo, Mariana Lali Espósito. Podata, vi en sus redes que pone en duda mi profesionalismo y destreza sobre el escenario. Sin ironía alguna y con ilusión, lo invito a cualquiera de mis conciertos cuando quiera. Sería un placer tenerlo en el público y la pasaría muy bien, se lo aseguro. Igualmente en Cosquín estuvo grosera. No sé, es mi visión. Sí, sí, bueno. Estuvo grosera y además con un mensaje de odio y un discurso de odio para los votantes o para aquellos... Ella habla de, ¿podemos pensar distinto? Bueno, ¿podés poner lo que dijo en el escenario? Porque ella destrata a los que opinan distinto a ella. Ahí está, ahí está. Eso... Ahí está. No, es otra Lali, es otro discurso. Con cariño, respeto y admiración no me parece una falta de respeto. A mí me parece un discurso de odio. No, no, pero son dos discursos diferentes. De odio. Son dos discursos diferentes. Grosero. Pero bueno, qué sé yo. Sabemos que vos y yo nos parecen muchas cosas, no opinamos igual. Pero podemos trabajar juntos, digamos, porque estamos en los tiempos del dogmatismo. No, por supuesto, por supuesto. Pero ¿cómo es que uno no puede disentir? Pero claro. Aparte, hablar con los que siempre te dicen lo mismo que vos. A mí el quedar bien, la verdad, me tiene sin cuidado. ¿Pero vos crees que yo quiero quedar bien con Lali? No, 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 no sé, qué sé yo. A mí me parece, no sé si vos, pero muchos, viste, hay que marcar lo que estuvo mal y decir lo que estuvo bien. Acabo de aplaudir su carta yo también. Son dos discursos diferentes. Ahora, eso del escenario... Yo lo de la antipatria, lo de la antipatria, los giles, los antipatrias, es Pedro Rosenblatt, el cadete, la militancia. Libertad, yo, a todos los que estamos acá, libertad para todo, libertad plena para decir lo que vengan ganas. Pero también habló el cadete, su novio, hoy, mandándole un mensaje al presidente, puede ser, el cadete, que trabajaba en C5N. Es que vivió del kirchnerismo durante muchos años, ¿no? Vivió. Sí, él mismo. Y hoy parece que quiere vivir de Lali. Dale, ponelo. La estabilidad mental. Ok. Es que el problema no es Lali. Bueno, y que él dice que hace boludeces, eso no hay duda, ¿no? Este personaje nefasto. Que digo, vivió durante muchos años el kirchnerismo y ahora como no puede vivir del kirchnerismo, quizás tenga ganas de vivir de Lali. Bueno, fantástico. Allá vos. La cantante kirchnerista emitió un extenso comunicado haciéndose la víctima tras agitar el odio y la violencia el fin de semana pasado en el Cosquín Rock a los que no piensan como ella, tratándolos de antipatria por no haber votado a masa. Esto provocó una discusión con los periodistas de La Nación Más, donde el conductor de la mañana por su bronca contra el presidente lo lleva a justificar a la artista ensobrada. Todos los que estuvieron mamando de la pauta y los sobres están cada vez más nerviosos. ¡Gracias! ¡Gracias!